Patria es la tierra donde se ha sufrido, patria es la tierra donde se ha soñado, patria es la tierra donde se ha luchado, patria es la tierra donde se ha vencido, patria es la selva, es el oscuro nido, la cruz del cementerio abandonado, la voz de los clarines que ha rasgado con su flecha de bronzo nuestro oído, patria es la errante barca del marido que en el enorme piélago sonoro deja una blanca estela en su camino. y patria es el aerón de la bandera, piscina contra lámpagos de oro, el sol como una virgen camallera.